Oh yeah, turn up the ring Fuerte, la desay, J-Val, la familia, Sky, Mosty Y está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué placer, una papapala que yo comí a noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Dame, vuelta Dame, dos segundos Enchufla, es en fe Enchufla, es en fe Enchufla, con túnel Enchufla, la familia, la familia, la familia ¡Moderno! ¡Nicóngan a la Coca-Cola! ¡Lay! ¡Mini, a dos! Dame Dame, a dos Dame A bolsa Dame Dame Batiz Batiz ¡Arriba! Te veo por aquí, te veo por allá Solo pensando en ti Te veo por aquí, te veo por allá ¡Ohhh! Atacando Desde que llegan a la pista, losـ Vomino para mueven pero se van en las piezas pa ver como se mueven y si le vino un trago, está tan atentos como viene Quina es que sale, esta al tirase por el home más que te mueren Luis al tumbao como está pegao mira esta... ¡Musia Plena screaming! ¡Arriba! Questa a tu lado, tengo a ser ilao Conde tú te vas a que estar en elAB Se acabó Tú no tienes sentimiento Se acabó Tampoco por eso Se acabó Juntaste con mi vida Se acabó Y ahora me pides pelo Se acabó Estamos en el revés Se acabó Esto no tiene solución Se acabó Mataste mi cariño Se acabó Para mi no por favor Vámonos 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 Veamos Y ahora baila Con este ritmo Para que te muevas Hay que cambela Y ahora baila Con este ritmo Guadelo suave A mi manera Y ahora baila Con este ritmo Pa que te muevas Hay que cambela Y ahora baila Con este ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!